Noticias 12 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticias 12, correspondiente a hoy 18 de noviembre del año 2021, jueves, Día del Santísimo, ya casi llegamos al fin de semana. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos cuatro días y por supuesto esperamos que en nuestras próximas ediciones también esté con nosotros informándose del acontecer nacional e internacional. Saludamos a nuestros compatriotas que fielmente están siempre pendientes de las informaciones que emitimos acá en Noticias 12. Gracias por confiar en el trabajo de este medio de comunicación. Vamos sin más preámbulo al detalle de las informaciones. Lo hacemos hablando sobre la salud del tradicionalista Chema Pelón, quien según familiares se encuentra en un proceso de recuperación tras haber sufrido una recaída por sus enfermedades crónicas. Darlin Tellez nos cuenta más. El conocido tradicionalista José Barahona, conocido como Chema Pelón, se encuentra en proceso de recuperación de una enfermedad que lo aqueja. Confirmaron sus familiares. Gracias a Dios, primeramente, pues, a nuestro santo patrono, pues, que yo creo que él ha intercedido ante Dios para tenerlo un poquito más. Mi papá ha caído en cama, pues, uno por su edad, ya, y lo otro porque la naturaleza así es, pues. Entonces, de la noche a la mañana cayó con unas pequeñas calenturas. Le hicimos los primeros chequeos que ahora se hacen normalmente, que es lo del COVID, pero gracias a Dios no salió nada. Y posteriormente, pues, lo tuvimos que trasladar al hospital. Ya, le damos gracias a todos los médicos, a las enfermeras que lo vieron, pues, lo conocieron, supieron quién era y lo atendieron de maravilla. No me quejo. Siempre está en la condición crítica, pues, porque ya a la edad de él, pues. Entonces, me aconsejaron trasladarlo del hospital a la casa porque ya casi los dos días que estuvo, las 24 horas que estuvo, este, este, le dieron bastante tratamiento, ya. Me suplicaron que me lo trajeran, ya, porque en los hospitales llega de toda clase gente. Entonces, lo cual, pues, aquí lo tengo en la casa, en reposo y en cuidado. Gracias a Dios, pues, ahí estamos siempre pidiendo la intercesión ante Dios, pues, para que, este, lo tenga un ratito más con nosotros. Agradecieron el apoyo y las oraciones del pueblo para con don Chema, un gran devoto de Santo Domingo. Le agradezco a todo, al medio, a toda la gente que esté preocupado por preguntar, ya, el aprecio que le tiene en él. Yo se lo agradezco a todo, de corazón, pues, porque eso no tiene precio. Pero sí, gracias a Dios, pues, a todo le agradezco que se acuerdan de él, piden sus oraciones por él. Y estoy inmensamente agradecido, pues, con todo el gesto que la gente ha tenido con mi papá. Durante 46 años, Barahona ha cumplido su promesa de atender a peregrinos de Managua con comida y bebidas durante las fiestas en honor a Santo Domingo. Noticias 12, Darlen Tellez. Continuamos con más informaciones en Noticias 12. Un gran testimonio es el que está brindando a sus fieles, el sacerdote Erick Díaz, párroco de la iglesia San José en el Tuma La Dalia. Se ha dispuesto a ir a los cortes de café para trabajar en pro de proyectos que desea implementar en su parroquia. A él también se han sumado fieles católicos que también trabajarán en pro de estas mejoras en el templo. Veamos. Como sacerdote, como párroco de la parroquia San José Obrero del Tuma, hemos iniciado esta jornada de corte aquí en la Hacienda San José. Es una experiencia muy bonita acompañar a los fieles a este corte. Como ven, pues está bueno, estamos cortando. Y como sacerdote, pues, quiero animarles a los que todavía no se han animado a apoyarnos para las obras de nuestra parroquia, para embellecer nuestra parroquia San José Obrero, que es una parroquia, pues, sencilla, humilde, pero que estamos trabajando. Y gracias a Dios los fieles se están animando a apoyarnos a cortar el café. Estamos haciendo la invitación que no nos quedemos en casa. Cortaremos para construir nuestros beneficios para nuestra parroquia. Aquí estamos con el padre Eris, de Puntero, cortando el rojito, aquí en la finca San José, en la Hacienda de Don Roberto Urbina. Aquí nos están dando los plantillos riquísimos para cortar, para que ustedes se animen a venir a cortar también. Animémonos todos. Madruguemos, dejemos esa cama y esa almohada para venir a cortar el rojito para beneficio de nuestra parroquia. Hemos salido desde las 5 de la mañana y aquí están algunos. El resto de hermanos andan regados por los plantillos o por el plantillo. El día de hoy andamos 50 para gloria de Dios. Y sé que hay unos que todavía no se han animado porque no nos han acompañado, pero les animamos a que vengan porque juntos edificaremos la casa del Señor. Porque juntos edificaremos la casa del Señor. Y a los que nos ven también les animamos que si nos vienen a cortar y quieren aportar, ayudar para nuestra parroquia, pues también bienvenido el granito de arena, porque cada granito cuenta. Ahí teníamos este testimonio del sacerdote Erick Díaz. Junto a sus fieles católicos han ido a hacer cortes de café para recaudar fondos y ejecutar proyectos de progreso en la parroquia San José del Tuma La Dalia. Vamos a cambiar completamente de tema. Tras conocerse que la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua había abierto las visas de trabajo para ciertas naciones, entre las que se incluye en Nicaragua, hemos consultado al Departamento o a la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua sobre esta información. Y se nos ha respondido lo siguiente. Una vocera de la Embajada se nos aclara que el 9 de noviembre del 2021 el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó la lista anual de países cuyos ciudadanos son elegibles para participar en los programas de visa H-2A y H-2B del año entrante, es decir, del año 2022. Nicaragua ha sido uno de los países incluidos en esta lista desde el año 2010. La vocera de la Embajada aclara también que los programas de visas de no inmigrante, H-2A y H-2B, o los que se conocen como visas de trabajo, permiten a empleadores estadounidenses llevar temporalmente a ciudadanos de otros países a los Estados Unidos para ocupar empleos estacionales o temporales que no es posible llenar con trabajadores estadounidenses. Las visas H-2A son para empleados agrícolas temporales, en tanto, las visas H-2B son para empleos temporales no agrícolas. Los nicaragüenses han sido elegibles para las visas H-2A y H-2B desde el año 2010. No ha habido ningún cambio en el proceso de aplicación ni requisitos de elegibilidad, según refiere esta vocera de la Embajada de Estados Unidos, quien ha respondido a nuestras consultas. Para aplicar a una visa de no inmigrante, H-2A o H-2B, o visa de trabajo, como se conoce popularmente, el ciudadano extranjero debe ser incluido en un formulario de petición presentado por un empleador estadounidense al Departamento de Seguridad Nacional. Voy a repetir esto último, que es muy importante para quienes han hecho la consulta a través de nuestras plataformas digitales. Dice la Embajada de Estados Unidos que para aplicar a una visa de no inmigrante, H-2A o H-2B, o lo que se conoce como visas de trabajo, el ciudadano extranjero debe ser incluido en un formulario de petición presentado por un empleador estadounidense al Departamento de Seguridad Nacional. Es lo que manifiesta la Embajada de Estados Unidos ante nuestras consultas. Y además, toda información pertinente a este tipo de visas puede encontrarla en el sitio web de la Embajada. Repetimos la información para que se despejen dudas en torno a las consultas que nos han hecho llegar ustedes, nuestros televidentes, a través de nuestras plataformas digitales. Una fuente de la Embajada de Estados Unidos nos ha dicho que el 9 de noviembre del 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó la lista anual de países cuyos ciudadanos son elegibles para participar en programas de visas de trabajo, H-2A y H-2B, del año entrante, es decir, del año 2022. Nuestro país está incluido en esa lista desde el año 2010. Los programas de este tipo de visas de no inmigrante, visas de trabajo, permiten a los empleadores estadounidenses traer temporalmente o llevar más bien temporalmente a ciudadanos de otros países a los Estados Unidos para ocupar empleos estacionales o temporales que no es posible llenar con trabajadores estadounidenses. Las visas son para empleos agrícolas temporales, las visas H-2A. En tanto, las visas H-2B son para empleos temporales no agrícolas. Los nicaragüenses han sido elegibles para estas visas desde el año 2010 y no ha habido cambios en el proceso de aplicación ni requisitos de elegibilidad. Para aplicar a una visa de este tipo, el ciudadano extranjero debe ser incluido en un formulario de petición presentado por un empleador estadounidense al Departamento de Seguridad Nacional. Y si usted desea ampliar detalles de esta información, puede visitar el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua para tener mayor información respecto a estas visas de trabajo. Continuamos con más noticias. Así es que, en términos de salud, algunos médicos están pidiendo a los ciudadanos hacer conciencia en cuanto a las severas afectaciones que están dejando las enfermedades como el cáncer de pulmón. Médicos independientes advierten los peligros que provoca el cáncer de pulmón en la población. Esto en el marco del Día Internacional de la Lucha contra esta Enfermedad. El cáncer de pulmón es una enfermedad muy terrible y que mata a muchas personas. En Nicaragua, pues, la incidencia, según la OMS, hasta el 2018, era como de 300, casi 400 personas muertes por cáncer de pulmón. La importancia de esto, más que todo, es prevenirlo. Por ejemplo, tenemos un gran problema. Hasta el momento sabemos que la principal causa, y ha sido comprobado científicamente en un estudio del cáncer de pulmón, que es el cigarro. Es el fumar con todas las toxinas y todo lo que viene con el humo, el humo del cigarro, la nicotina y todo lo que viene con el cigarro. Sabemos de que ese es el principal factor, pero aún así miramos que, en vez de bajar la incidencia, más bien aumentan las incidencias. La gente, en vez de tomar conciencia, más bien fuman más. Y más, a pesar de que saben de que tienen riesgo de morir y bastantes cosas. Verdaderamente, sí está relacionado con el humo del cigarro, con el cigarro, mejor dicho. ¿Por qué? Porque las personas que tienen cáncer de pulmón, solo menos del 5% que hemos encontrado, nunca fumaron en su vida. O sea, es muy rarísimo una persona que tenga cáncer de pulmón que nunca ha fumado. En otras circunstancias, son personas, por ejemplo, que tienen factores de riesgo también aparte, como por ejemplo los que son pintores, los que están expuestos a gases tóxicos, los que están expuestos a radón, los que están expuestos a las vestos, los que trabajan en construcción y cosas así. Son factores aparte. Pero si suma ese factor junto con el si fuma, pues lógicamente es más importante. Manzanares explica que en Nicaragua se reportan dos tipos de cáncer. Se le llama el de células pequeñas y el de células no pequeñas, ¿verdad? Entonces, estos cánceres llegan, invaden el pulmón y poco a poco van invadiándolo, 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 invadiándolo hasta el punto de llegar a metástasis. Metástasis quiere decir que ya no están en el propio pulmón, sino que se van a los ganglios linfáticos. Las personas con que se van a ver grandes pelotas en los cuellos, en las axilas, en los brazos, en todos lados, se va al cerebro, se va a los huesos. Cuando ya hay metástasis ya es muy difícil de tratar. El tratamiento del cáncer del pulmón va a ser al tipo de cáncer que es. Por eso se hacen estudios, se hacen biopsias, se hacen un montón de cosas. ¿Qué es lo más importante en esto? Lo bueno nuevamente es recalcar es la prevención. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información para ustedes. Continúen con nosotros en la edición Mediodía de Noticias 12. Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12. Qué bien que continúa con nosotros. Esta mañana una periodista corresponsal del departamento de Carazzo ha denunciado que su vivienda amaneció con pintas donde le aseguran que está vigilada. También le han colocado la palabra plomo. Se trata de la periodista Elba Molina quien se desempeña como corresponsal de un medio de comunicación televisivo. La preocupación de esta colega es porque en la vivienda habitan sus tres hijos menores de edad y también su esposo. Esto indica que no es la primera vez que le ocurre una situación similar pues antes de las votaciones del 7 de noviembre le ocasionaron daños en el vidrio trasero de su vehículo. La periodista asegura que es muy preocupante la situación porque de los últimos meses ha presentado a sus hijos cuadros de ansiedad y constantes acosos por la situación que le estarían provocando algunos simpatizantes del partido de gobierno. Y hay que hacer referencia que en el más reciente informe de libertad de expresión en el mes de octubre se documentaron 107 casos de violaciones a la libertad de prensa 37 agresiones y ataques 5 discursos estigmatizantes 3 restricciones al acceso a la información y 62 casos de uso abusivo del poder estatal. Esto ocurre en el departamento de Carazo. Seguimos con más noticias. Autoridades del Consejo Supremo Electoral se han pronunciado en torno a la resolución de la Organización de Estados Americanos que desconoce los resultados de las votaciones 2021 y por ende aseguran que está en duda la legitimidad de este proceso. Al respecto, los magistrados del Poder Electoral nicaragüense aseguran que es necesario denunciar este tipo de acciones calificadas como injerencistas. El Consejo Supremo Electoral se unió a la Asamblea Nacional en rechazar de manera categórica y pública las continuas acciones que consideran como injerencia de parte de la Organización de Estados Americanos las cuales fueron manifestadas en su resolución aprobada el pasado 12 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral afirma que la resolución adoptada en la ciudad de Guatemala y en la cual consideran que violenta abiertamente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados según el pronunciamiento apegados al llamamiento del Poder Legislativo. El Consejo Supremo Electoral también hace propia la solicitud al mandatario Daniel Ortega en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno para que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos de conformidad con lo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento donde consideran que la OEA está violentando sus mismas normas. Además, recalcan que según la Constitución Política le corresponde únicamente al Consejo Supremo Electoral de forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia del proceso electoral. Dicho pronunciamiento se suma al realizado ya por la Corte Suprema de Justicia el pasado miércoles tras la resolución de la OEA por declarar como poco transparente el proceso electoral en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tu reporte. El Banco Central de Nicaragua ha emitido una nota de prensa e informa sobre nuevos billetes que se emitirán de las denominaciones de 10 y 20 Córdobas. Veamos. El Banco Central de Nicaragua anuncia la emisión de mejoras en los billetes de 10 y 20 Córdobas con el propósito de mantener un buen estado los billetes que están al servicio de la población nicaragüense. Esta emisión es continuación de la efectuada en el 2015. Por tanto, los nuevos billetes mantienen el mismo diseño aunque estos incorporan mejoras considerando los avances en la tecnología. Los nuevos billetes de 10 y 20 Córdobas tienen un elemento táctil que facilita la identificación para las personas con discapacidad visual. Esta característica se encuentra en la parte inferior derecha del anverso y en la parte inferior izquierda del reverso. En el caso del billete de 10 Córdobas el elemento táctil está constituido por seis puntos ubicados en dos columnas de tres puntos cada una. Mientras que en los billetes de 20 Córdobas son nueve puntos distribuidos en tres columnas de tres puntos cada una. La segunda mejor es una banda iridiscente en el reverso de los billetes la cual consiste en imágenes de palmeras y el número 10 en los billetes de 10 Córdobas y las imágenes de algas y el número 20 en los billetes de 20 Córdobas. Estas imágenes cambian de color dependiendo del ángulo de inclinación e iluminación. Finalmente, informan a la población nicaragüense que los billetes de 10 y 20 Córdobas actualmente en circulación conservan su valor liberatorio y que continuarán circulando junto a estos nuevos billetes hasta que sean sustituidos de manera gradual conforme su deterioro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Desde la Comisión Nacional Ganadera se espera cerrar este año 2021 con aproximadamente 140 millones de dólares en exportaciones. Veamos. Las exportaciones de carne podrían cerrar el año con 890 millones de dólares según estimaciones de la Comisión Nacional Ganadera. Estamos creciendo al 30 de octubre en un 26.5% en valor y un 12.6% en volumen. De tal manera que eso significa que andamos por 800 y pico millones de dólares en todo el sector cárnico. Creemos que a finales de año nosotros podremos llegar a 1.200 millones de dólares. Por otro lado solicitaron al Ejecutivo revisar de manera urgente la reforma tributaria que continúa afectando a los productores. Nosotros hemos venido peleando no peleando sino tratando de decir a las autoridades de gobierno que traten de revisar la ley de concertación tributaria que se dio en 1919 y que ha venido a hacer una carga pesada para el sector ganadero. Es cierto que él vive trabajando y trabaja y no deja de trabajar porque ese es su machete. Eso es lo que ellos saben hacer. El ganadero pequeño a veces lo que tiene que hacer es vender una vaca para tratar de cubrir sus costos que vienen siendo demasiado elevados. Nosotros pedimos al gobierno actual que tal vez revise esa política porque realmente sería una de las formas y maneras como tratar de contribuir con este sector económico que dinamiza la economía de este país. Que es el que trae la divisa más limpia de este país. Que es el que no molesta a nadie. Que es el que trabaja silenciosamente y da empleo, genera empleo más de 650 mil plazas en el campo, no en la ciudad. Y dinamiza la economía de una manera, es decir, increíble. Aquí se mueven transportes, contenedores, mueven la economía de este país. Dinamiza la economía de las profundidades, de las montañas, donde están los ganaderos que necesitan de insumos para vivir. Estas declaraciones se fueron brindadas en el marco del 28 aniversario de su fundación en la que entregaron reconocimiento a sus agremiados. Noticias 12, Darlen Tellez. Es momento ahora de presentarles las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Para este día, jueves, León Chinandega 23-25, Managua-Masaya-Granada 22-24, Carazo-Rivas 21-25, Madrid-Nasegovia 18-19, Esteligino-Tegra-Matagalpa 18-19, Huaco-Chontale-Río San Juan 21-24, Río Blanco-Legainea 21-22, Triángulo Minero 21-22, y Caribe de 23 a 24 grados Celsius. Mientras tanto, las temperaturas máximas esperadas para este día, León Chinandega 31-32, Managua-Masaya-Granada 28-30, Carazo-Rivas 27-28, Madrid-Nasegovia 26-27, Esteligino-Tegra-Matagalpa 25-26, Huaco-Chontale-Río San Juan 28-30, Río Blanco-Legainea 26-28, Triángulo Minero 27-29, y La Caribe de 27 a 29 grados Celsius. Las velocidades de viento promedio para este día, 52 kilómetros tendremos de máximas velocidades registradas para este día posiblemente, entre de la zona de Nueva Segovia hacia la zona de Chontale-La Libertad, y de Managua hacia arriba, donde tendremos en Rivas también bastantes fuerzas de velocidades de viento en estos momentos. Mientras tanto, el resto del territorio se mantienen considerablemente las velocidades sin ningún efecto extremo. Mientras tanto, para el día de hoy jueves, mantenemos el frente frío número 9, descendiendo de la zona del norte al Golfo de México, el frente frío número 8 hacia el noreste, y mantenemos el territorio con altas y bajas presiones que estarán generando algunas condiciones de posibles precipitaciones leves a ligeras durante el transcurso del día de hoy. Estas son las condiciones para este día jueves, algunas condiciones de lluvias puntuales que estarán estando dentro del territorio, específicamente para en horas de la tarde hacia la zona del Pacífico y la zona del norte. Mientras tanto, para la zona de Occidente tendremos pues algunas lluvias o lluvias ligeras, aisladas y escasas durante el transcurso del día. Para el día viernes, el frente frío número 8 se desplaza hacia el noreste. Tenemos siempre en el territorio nacional altas y bajas presiones que estarán generándonos también condiciones de posibilidades de algunas precipitaciones y tenemos localizado un sistema de baja presión al sureste de Centroamérica y el frente frío número 9 ya está entrando hacia el Golfo de México. Las condiciones de posibles lluvias para el día viernes, posibilidades de lluvias bastante fuertes en las zonas del Caribe Norte, el ángulo minero, en las partes del Caribe Sur, ligeros a moderadas, en la zona de Estelí, León, Chinandega y Managua, pues mantendremos algunas condiciones de algunas lluvias de ligeras también a moderadas que se puedan estar presentando con descargas eléctricas. Para el día sábado tenemos el frente frío número 9 llegando cerca a la península de Yucatán sobre el Golfo de México. El número 8 sigue hacia el noreste y mantenemos el territorio con altas y bajas presiones. Tendremos pocas posibilidades de precipitaciones para este día sábado. Como no estamos apreciando solamente las posibles precipitaciones para el día sábado estarán en las zonas ligeras a escasas desde la zona de Birgui a Zagarahuala y en fuertes en las zonas de Bluefield hacia San Juan de Nicaragua. El resto del territorio y algunas puntuales que estarán presentándose pero que no serán de mayor intensidad durante este día sábado. El día domingo tendremos frente frío número 9 localizado ya cerca de la península de Yucatán buscando hacia el Golfo de Honduras. Las altas y bajas presiones continúan sobre nuestro territorio y mantenemos siempre el sistema de baja presión sobre la parte de Panamá y Colombia. Las posibilidades de lluvias para el día domingo solo se mantendrán en la parte del Caribe principalmente fuerte en las zonas de Birgui y Karahuala en las zonas de Bluefield algunas puntuales que estarán en la zona de Ginoteca-Matagalpa en la zona de Chontales que tendremos algunas posibilidades de algunas precipitaciones y en la zona de San Carlos. Recordemos siempre que las posibilidades de lluvia están entre el 17 al 23 de noviembre que tendremos estas incidencias abajo de las normas históricas pero mantendremos pues estos efectos hasta el día 23 escasamente ya para el Pacífico. También para el día 24 al 30 de noviembre pues ya tendremos escasamente pocas posibilidades de precipitaciones y estaremos ya terminando casi posiblemente el ciclo de lluvioso normal sobre nuestro territorio. Continuamos con más informaciones esta vez hablamos de infraestructura vial según el ministro de transporte de Nicaragua se prevé cerrar este año 2021 con 350 nuevos kilómetros de carreteras pavimentadas esto como parte de los proyectos que aún continúan en ejecución durante el mes de noviembre y diciembre y al día de hoy tenemos ya 5122 kilómetros de carreteras construidas esto significa que hemos incrementado la red vial pavimentada en un 151% en casi 15 años pero además hemos recatado unos 1400 kilómetros que estaban verdaderamente en pésimas condiciones los hemos recatado los hemos reconstruido los hemos ampliado los hemos mejorado y los hemos modernizado con obras diversas que nos permiten garantizar la vitalidad de esas carreteras casi perdidas nos permite garantizar la vitalidad de esas carreteras en el mediano y en el largo plazo de tal manera que hemos avanzado mucho pues en este sentido y lo hemos hecho de manera sostenida en los últimos 15 casi 15 años y gran parte de esos 5167 kilómetros que hemos mencionado están penetrando a las regiones productivas ya hemos conectado 85 nuevos municipios a la red vial troncal de nuestro país solamente en Nueva Segovia en este año 2021 conectamos 6 municipios a la red vial troncal Nueva Segovia por ejemplo estaba aislada en un 50% sus cabeceras municipales de la red vial troncal y nosotros hemos venido logrando esas cosas de una manera muy activa realmente hemos hecho todo lo necesario para enfrentar los impactos de los huracanes Eta y Yota más de 1700 kilómetros de reconstrucción de caminos destruidos una gran cantidad de puentes en todo el país unos reconstruidos otros restablecidos y hemos agregado y hemos agregado a 3.091 metros lineales de puentes y cajas puentes en este año yo te quiero recordar que solo en el tramo de Guaslala Suna a la Micamba construimos en solo 5 meses de intensísima labor 23 puentes y cajas puentes ¿verdad? lo cual es maravilloso eso es mi respuesta a Eta y Yota es decir fue un año muy intenso para nosotros luego tuvimos que trabajar también en condiciones de la segunda y tercera ola de la pandemia del COVID ¿verdad? que nos sacudió en determinado momento pero hay una característica en las acciones desplegadas por el ministerio y por todo el despliegue que hay en el territorio y es que nunca hemos detenido nuestras operaciones siempre hemos encontrado la forma creativa flexible de encontrar las rutas alternas para salir adelante y eso pues se lo agradezco yo a todos los ingenieros a todos los colaboradores a los obreros a los trabajadores a los supervisores a los inspectores de campo a todo el personal que ha estado vinculado a estos proyectos realmente ha sido extraordinario este año y a la fecha hemos cumplido ya el 88% de nuestras metas de construcción de nuevas carreteras 88% al día de hoy 287 kilómetros hemos puesto al servicio de nuestro pueblo en este año en 19 proyectos ¿verdad? pero en el mes en lo que falta del mes de noviembre y en el mes de diciembre vamos a incorporar cuatro nuevos proyectos con 63 nuevos kilómetros esto significa que vamos a cerrar el año 2021 con 350 nuevos kilómetros de carreteras pavimentadas frente a los 325 que habíamos pronosticado al inicio del año nuestra meta pues eran 325 nuevos kilómetros de carreteras pavimentadas en el año 2021 y vamos a cerrar tenemos la certeza bueno si Dios nos presta vida vamos a cerrar con 350 nuevos kilómetros de carreteras pavimentadas este es un gran año realmente vamos a culminar esta meta con el 121% de cumplimiento continuamos con más informaciones Antonia Urrejola de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos destaca la labor de organizaciones de sociedad civil y defensores en cuanto a la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde la comisión hemos realizado labores de monitoreo constante hemos venido documentando el prolongado quebrantamiento del estado de derecho en el informe país que emitimos tras la visita a inicios de la crisis del 2018 en nuestros informes anuales y también los distintos informes que hemos emitido sobre Nicaragua además hemos otorgado más de 100 medidas cautelares para proteger la vida y integridad personal de cientos de personas y sus núcleos familiares hemos participado activamente en el consejo permanente de la organización de estados americanos hemos realizado audiencias públicas en el marco de periodos de sesiones centros comunicados de prensa campañas por twitter para denunciar y dar seguimiento a la grave crisis que vive el país hemos solicitado a la corte interamericana de derechos humanos medidas provisionales a favor de las personas detenidas como consecuencia de este progresivo quebrantamiento del estado de derecho la comisión ha constatado y recientemente acabamos de sacar un comunicado de prensa que la represión que la represión iniciada en abril del 2018 ha resultado en a lo menos trescientos cincuenta y cinco cientos catorce personas por lo menos que han sido privadas de libertad de manera arbitraria más de ciento cincuenta personas además permanecen privadas de libertad ciento cincuenta estudiantes universitarios por lo menos han sido expulsados más de cuatrocientos profesionales de la salud han sido despedidos y más de ciento tres mil nicaragüenses exiliados en fin pudiera extenderme mucho pero quiero resaltar con mucha convicción y fuerza que la labor de monitoreo de la comisión interamericana no sería posible sin la valentía de tantos y tantos defensores de derechos humanos nicaragüenses de periodistas líderes y lideresas estas personas se han jugado literalmente la vida y la libertad diariamente y son ellas ustedes los que no han proveído de información de altísima calidad esa información es la que ha hecho posible mantener a Nicaragua en la agenda internacional y este informe da cuenta precisamente de este enorme trabajo y también de su coraje más que saludos yo quiero darles a ustedes gracias por su compromiso y por su rigor y también toda mi admiración no debemos olvidar que la verdad no solo como obligación de derecho internacional sino que también como una realidad nuestra experiencia histórica es esencial para la reparación de las víctimas de la crisis a veces cuando veo todo lo que hemos hecho todo lo que han realizado las personas defensoras de derechos humanos los periodistas independientes los líderes y lideresas como todos los que están hoy día en este acto y luego uno sigue viendo las últimas detenciones los allanamientos la salida al exilio es fácil caer en la desesperanza pero quienes luchamos en derechos humanos sabemos que hay que seguir que no hay que cesar que tarde o temprano llegará la justicia la verdad la reparación para las víctimas continuamos con más informaciones hablamos ahora de vacunación contra la COVID-19 y es que el jueves es decir hoy ha iniciado el proceso de vacunación contra la COVID-19 en Honduras así lo han informado las autoridades de esa nación según habían anunciado al personal de salud la jornada arrancaría a inicios de este jueves en los puestos fronterizos de la fraternidad y el Guasaule en las imágenes se observa las grandes filas de los nicaragüenses que una vez más viajan hasta la frontera para obtener su segunda dosis del inoculante Moderna las autoridades de salud habían notificado que 36 mil dosis estaban listas para los nicaragüenses por el momento solo en fronteras se están aplicando las vacunas debido a que el país vecino se aproxima a elecciones presidenciales el próximo 28 de noviembre por lo que para tener mayor manejo responsable de las personas han decidido que únicamente se estará vacunando en los puestos fronterizos entre Nicaragua y Honduras repetimos hoy Honduras ha iniciado el proceso de vacunación contra la COVID-19 para segundas dosis de los nicaragüenses que viajaron antes para aplicarse su primer inoculante de Pfizer o Moderna y desde muy temprano se miraban las filas en la frontera entre Nicaragua y Honduras donde las autoridades de salud hondureñas están aplicando la segunda dosis de las vacunas seguimos con más informaciones las redes sociales estarían provocando algunos trastornos suicidas en los jóvenes es lo que refieren algunos expertos conductas extrañas derivadas de publicaciones en redes sociales podrían ser signos de trastorno incluso podrían derivar en depresión o pensamientos suicidas la tecnología es una fuente de ansiedad porque la tecnología nos hace sentir al adolescente le hace sentir que todo es posible que no tiene frustración que no se va a equivocar que todo le va a salir perfecto que siempre va a ser un ganador y más en estos juegos donde los adolescentes pagan o toman las tarjetas del papá y mamá y están pagando los videojuegos ellos se sienten que tienen esa autoestima que a veces no se la damos en la casa entonces le genera muchas consecuencias negativas cuando un adolescente pasa de 4, 5, 6, 7 a veces hasta 12 horas en contacto con el teléfono ellos empiezan a ver visiones ellos no comen no duermen no interactúan no hablan con la familia la familia entra y ellos hola, buena tarde y ellos están con su celular todo eso produce en la mente una serie de imágenes entonces luego vienen las ideas suicidas porque al no dormir al no comer al estar siempre en contacto con el aparato para jugar para socializar con su amistad empiezan a ver visiones empiezan a ver imágenes eso les da mucho terror y algunos llegan a pensamientos suicidas las redes sociales pueden ejercer una enorme influencia sobre todo los jóvenes por lo que psicólogos recomiendan a padres de familia estar alerta ante dicha situación retomar algunas actividades del pasado cocinar con nuestros hijos hacer juegos de mesa salir a caminar visitar algunos familiares implementar algunos juegos que antes hacíamos y darles menos tiempo de celular es verdad que es su época de la tecnología ellos lo manejan muy bien pero hay que saberlo utilizar y ponerle límite usted como mamá y papá en la noche quitarle el celular no confíe que el niño solo lo va a conectar o del adolescente no ellos pasan toda la noche conectados a su teléfono y si no tienen internet y usted cortó la internet eso es una trampa ellos buscan meten datos y continúan porque ya se convierte en un círculo vicioso es muy importante tomar estas medidas preventivas por la alerta de suicidio en muchos departamentos de Nicaragua se me ha notificado en el consultorio que hay adolescentes que están tomando la decisión hasta tres adolescentes a la semana y estamos ignorando este tipo de noticias y no le estamos dando importancia recientemente en el departamento de Esteli se reportan cuatro suicidios de jóvenes noticias 12 darlen teyes y justamente sobre este tema la organización de estados americanos ha lanzado un webinar donde brinda acciones para protegerse en redes sociales hay varias cosas no solamente nuestra responsabilidad desde la plataforma para diseñar las herramientas pensando en la seguridad de las personas y utilizando un pantallazo de las diferentes herramientas que existen pero de detección y de atención inmediata cuando se trata de casos de delitos o de casos de violaciones a la seguridad severos sino también un compromiso de este tipo de foros para continuar con educación digital nosotros también tenemos programas casi en todos los países de América Latina trabajamos con ministerios de educación con organizaciones de la sociedad civil y trabajamos con ellos recursos para constantemente estar buscando nuestra educación de ciudadanía digital todos tenemos que seguir aprendiendo a cómo ser mejores ciudadanos digitales y hay un componente por supuesto de pensar un poco qué es lo que vamos a compartir cómo lo podemos hacer de la manera más sana posible y de entendernos también como responsables a veces hasta testigos si vemos algo que no nos gusta aprovechar las herramientas de reporte por lo directamente a las personas recordarles que cuando ustedes entran a Facebook también a Instagram lo van a ver pueden ir directamente a su chequeo de privacidad o herramientas de privacidad y seguridad por supuesto que les invitamos a revisar sus contraseñas que sean seguras también activar la autenticación en dos pasos y activar esta alerta sobre inicio de sesión o reconocido este tipo de herramientas les permiten por ejemplo detectar si alguien está intentando acceder a su cuenta y actuar de manera inmediata aquí también recordar las herramientas que existen para elegir tu audiencia no solamente quién puede comentar en tus publicaciones sino también con quién estás compartiendo este contenido bloquear y que siempre pueden reportar los tres puntitos al lado de cada publicación o cuenta cualquier contenido que consideren inapropiado cuando se trata de páginas y si algunos de ustedes manejan páginas ya no sus perfiles personales sino páginas invitarlos a que nunca compartan una contraseña para poder tener varias personas manejando la página o el grupo sino que pueden tener varios administradores siempre y cuando sean identidades reales y que cada quien puede tener un rol de moderación se puede controlar por supuesto quién puede publicar y quién puede enviarles mensajes quién los puede etiquetar y qué tipo de contenidos se pueden publicar en sus páginas en sus grupos es decir ustedes pueden activar funciones para revisar eso antes de que las personas los publiquen también para páginas tienen la función de activar el filtro de palabras ofensivas estas palabras ofensivas se van a basar en palabras que ya han sido reportadas anteriormente que han sido encontradas como ofensivas pero ustedes también pueden hacer su propia lista para discusiones donde ustedes conozcan que ciertas palabras que son no necesariamente son ofensivas pero sí en el contexto son utilizadas para ofender pueden activarlas aquí de manera que personas que hagan publicaciones con esas palabras en su página no lo van a poder hacer los ingenios esperan producir al menos 17 millones de quintales de azúcar en esta zafra que ya ha iniciado el año pasado tuvimos una zafra muy mala que fue afectada en gran parte por los dos huracanes que nos afectaron al país a finales de la temporada lluviosa del año pasado en el mes de noviembre eso hizo que los ingenios que habían tenido por su programación de arranque temprano en el año tuvieran grandes desfases y al final tuvieron rendimientos agrícolas e industriales sumamente bajos este año por suerte hemos tenido un invierno un poco menos copioso que lo normal pero si con una buena distribución y con una buena un buen nivel de radiación solar que eso ha permitido que las platas tengan un desarrollo sumamente bueno el año pasado tuvimos una producción de 16 millones 230 mil quintales 250 mil quintales de azúcar este año estamos esperando 17 millones 530 mil quintales de azúcar es decir 1.300 mil quintales más que el año pasado y eso con un crecimiento de apenas 1300 manzanas adicionales que tenemos este año entrando en producción básicamente el efecto mayor se da por un mejor rendimiento agrícola y un mejor rendimiento industrial esperado cuando las cañas tienen suficiente sol ella acumula azúcar y entonces esperamos que los rendimientos industriales es decir la cantidad de azúcar que llega al ingenio y que se trae cada tonelada de caña sea sumamente buena y mejor que la que hemos tenido en años anteriores ahora digamos en exportaciones ustedes que esperan que también tenga el incremento del precio de cristal tenemos tenemos también un factor que está jugando a favor de la industria que es que los precios internacionales del azúcar durante este año subieron fuertemente producto de un problema climatológico que se presentó en Brasil que hizo que y que ha hecho pues que suban los precios del azúcar y los precios del café tenemos un precio internacional que anda alrededor de los 19.50 20 dólares el quintal cuando el año pasado teníamos precios de alrededor de 12 dólares con 50 centavos entonces tenemos mayor producción de azúcar 1.300.000 quintales más de azúcar que se van a exportar y tenemos un 40% de precio mejor que el precio que tuvimos el año pasado entonces eso nos va a dar al final del periodo unas exportaciones de alrededor de los 200 220 millones de dólares y seguramente cuando terminemos de exportar el azúcar que saquemos este año pues si todo sigue avanzando con buen pie en el desarrollo de la zafra que ya inició este lunes en el ingenio San Antonio y en el ingenio Monterrosa y que está esperando pues completar el inicio total el primer semana de la salud más del 50% de la población en América está totalmente vacunada contra el coronavirus finalmente buenas noticias para el continente americano más de la mitad de su población ha recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19 confirma la organización panamericana de la salud asimismo la OPS resalta la disminución de los nuevos contagios y muertes en la última semana en un 5 y un 17% respectivamente sin embargo la falta de vacunas en las Antillas y en algunos países de Centroamérica frenan el avance así como leves repuntes en Estados Unidos Brasil y Colombia pero los gobiernos de la región no se rinden frente a la COVID-19 Perú ha decidido vacunar día y noche con la ayuda del ejército a pesar de superar los mil casos diarios el martes el impacto de la pandemia ha ido decreciendo de forma constante desde septiembre gracias a que más del 60% de la población se ha vacunado y desde el próximo 15 de diciembre se impedirá el ingreso a los lugares públicos cerrados a los mayores de 18 años que no hayan completado el esquema de vacunación por su parte Estados Unidos acelera la vacunación de los niños y adolescentes registrando mejores cifras que en la campaña de los adultos 2,6 millones eso es alrededor del 10% de los niños a 10 días de la activación de nuestro programa hablamos del 10% de los niños para tener una perspectiva tardamos unos 50 días en alcanzar el 10% de los adultos para una sola inyección Colombia comenzó a exigir el carné de vacunación a los mayores de edad a partir de esta semana deberá ser mostrado antes de ingresar a restaurantes bares y discotecas también para asistir a eventos masivos desde el próximo 30 de noviembre el documento se extenderá a los menores de 18 años el gobierno colombiano estudia aplicarlo en otros espacios como iglesias o aviones esta medida ha producido una mayor afluencia en los centros de vacunación en el país los contagios diarios superan el millar y solo el 45% de la población está totalmente vacunada hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite